Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle Hidalgo de allí Me voy hasta la Guerrero Camino veintiocho cuadras Hasta que llego a donde yo quiero Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta Madero Así me la paso con mis veinte novias Todo el santo día es puro corredero Agarro la calle Hidalgo de allí Hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras Hasta que llego a donde está mi chata Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta Madero Así me la paso con mis veinte novias Todo el santo día es puro corredero Agarro la calle Hidalgo de allí Hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras Hasta que llego a donde está mi chata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.